José Luis López, en Venustiano Carranza, 78 años. Ojalá pudieran leer la entrevista del periódico El Financiero, que dos días atrás le hace al señor Meade. Para el entrevistado, México es un país muy bonito que no necesita cambios. Soslaya el gasolinazo y le da la vuelta cuando él, como secretario de Hacienda con Felipe Calderón, se negó a descubrir los fraudes de Moreira. De plano, votaré por una opción diferente. Sí, le han sacado, entre otros, trapitos al sol, que él ha estado como parte importante de todo el daño que ha sufrido este país en diversos sectores y diversos mandos. sectores sexenales. Efectivamente, le señalan que él participó o vio tranquilamente transcurrir esas agresiones al país. Y pues claro que sí. Estuvo ahí. Y si alguien tuvo parte, repartido a la responsabilidad, a él le toca una. Algunos han criticado al PG por escoger el nombre para su partido. Morenita. Algunos han censurado que ayer, en el día señalado, haga la acción, realice el paso más importante de su proyecto. Bueno, pero aquí hay otro detalle. Margarita Zavala visitó la Basílica, pero se sacó fotos y pidió apoyos entre los creyentes. Pero ¿cómo vas en un acto político a un acto tan fervoroso, a molestar a la gente con tu idea política, si la gente está ahí para sus ruegos, sus plegarias? Pero en estos meses, de aquí a febrero, que ella tiene que entregar los resultados de su petición a la ciudadanía, no había otra oportunidad en donde pudiera tener reunidas a cientos de miles de personas y dirigirse a ellas y que la conocieran y tomarse la foto. Era la única oportunidad. Esa no es ética. No. Ese no es un comportamiento de solidaridad con quienes somos guadalupanos. Lo deseemos o no, ya este país está inmerso en la única vocación en la que tenemos un poquito o mucho de fe. Le faltó nomás subirse al altar. Sí. Cuán púlpito. En muchas iglesias el sacerdote que está oficiando a la misa pide que alguien suba a hacer las lecturas. Que ella recoja las limosnas mientras extiende su papel para que se lo firmen. A ver, aclaró después que no fue a eso, pero se dio ante las personas para sacar su teléfono móvil y abrir la aplicación que recolecta las firmas para llegar a la presidencia. ¿Cómo dicen cuando alguien les encanta, canta, canta? No, espérame, me distraes. ¿Qué clase de políticos tenemos? Dios mío. No hay peor para escoger. Yo jugaría con ellos la perinola esa en donde les saliera todos pierden. No nos los merecemos, por favor. A estos políticos de relajo, por no encontrar otra palabra que sea ofensiva, no nos merecemos esa clase de política, por favor. Pero no tienen conciencia, ya sabemos. Bueno, esta fue ex primera dama. Pues su ambición le perdura. No tienen llenadero, dijo alguien de alguien que exagera en su manera de devorar lo que le toca. El delegado, aquí está un mentirosillo. Ricardo Monreal. Este miércoles renuncia y renuncia a un cargo que fue electo ¿Por qué renuncian si juraron completar el espacio dedicado a su responsabilidad? Pues en este caso de indignación, de enojo, de despecho. Por despecho. Pero a nosotros, los ciudadanos, ¿por qué renuncia a nuestro funcionario electo por nosotros? Es un abuso. Claro. Y es un ilícito. La Constitución claramente dice que los cargos de elección popular son de desempeño obligatorio. Es una excepción a la libertad de trabajo. Y renunciables. Bueno, pero déjenme contarles. Ricardo Monreal hoy renuncia, formalmente. ¿Para qué? Para dedicarse a ayudar a AMLO. Además, aseguró, fíjense, que no aceptará la dirigencia nacional de Morena. Eso por un lado. Pero lo que yo dudo es que también agregó, no aceptará ningún cargo en el gabinete de Andrés Manuel. Ni la coordinación de la campaña. Y yo creo que no se puede negar a coordinar su campaña. Y tampoco puede negarse a desempeñar un puesto importante si llega a la magistratura AMLO. Pero, ¿y entonces para qué renuncia? ¿Por qué no sigue trabajando? ¿Por qué no termina los proyectos que le quedan pendiente en la delegación? Porque se cree muy necesario. Así son los políticos vanidosos. Pero es muy necesario. Claro. Que andaban rogando hasta en el PRI. Ah, sí, es cierto. Hasta el frente. Sí, no. Andaba coqueteando con él. Creo que todos le rogaron. Buenos días. Yo no sé por qué se volvió tan importante. Pero es el oportunismo, lo acabas de decir con Margarita. Este hombre igual. Tras el hueso. Son.